A partir del lunes, dejaré mi página oficial de Facebook, el Young Big Program Official Site. Dejaré el enlace para que podáis descargar el 10% del puesto, incluidas las caráctulas posibles, que les hacen tan volante como esta. Es un descato de la hostia. No quiero decir que de él no es normal, lo he decidido para que no puedo llamarla, pero no es la caráctula de esta, la hostia. Esto es un trabajo enorme, para que sea aquí un trabajo de puta madre que está aquí, lamentablemente, para poder revertir a los inmenso, pero se lo ha probado muy bonito, con igual si tenéis que tener una copia física en casa, algo para recordarles, si estuve en el concierto de aquel borracho de mierda, Iván, volá, volá, pues vais al enlace, os la descargáis gratuitamente, ya os digo, hasta aquí no hay intereses, es simplemente el amor al gusto. Os lo imprimís, os lo guardáis en casa y no escucháis que no os apetece en casa, en el coche, en la vallera, no os apetece. Ha sido un placer estar aquí como vosotros y darse el placer por lo habituado en esta tarde. Nos veremos más a breve porque se te guste y te mandáis un poco de fantasía. Gracias a todos. Aplausos Y bueno, evidentemente habrá que cerrar, igual que sea. Por un lado, solemos usar para cerrar muchas veces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!